y señores muy buenos días, muy buenos días, gracias de verdad, gracias por su sintonía, gracias por estar aquí como cada sábado de once a doce del mediodía por rumba noventa y ocho punto cinco definitivamente ya a prácticamente prácticamente cinco semanas, seis semanas de lo que va a ser nuestro fin de semana de Navidad y Año Nuevo, así que arrancamos con la mejor época del año y me encanta comenzar esta época del año para mí con un merengue que tiene que ver mucho, mucho, mucho con la Navidad, en mi caso que es Volvió Juanito, así que me encantaría poner un fragmento y dar inicio formal a lo que es nuestra temporada navideña en la época más sabrosa de República Dominicana y del mundo, que es la época de Navidad y siempre nos hemos caracterizado como el programa de cocina, como el programa tradición de las Navidades en cocina en nuestro país, por supuesto, dar las mejores recetas de Navidad, lo mejor que tenemos es que esta semana iniciamos con acción de gracias, así que para nosotros es prácticamente la pauta de una de unas buenas, buenas, sabrosas y deliciosas festividades navideñas. Señora, no hay una cosa más increíble, definitivamente, que cuando nosotros estamos cocinando y nos da ese olor a pasteles en hoja, ese olor a papa, zanahoria, huevo, cuando estamos haciendo la ensalada rusa, pero cuando van hirviendo esos pasteles en hoja, con esa hoja de plátano, definitivamente, y escuchar a nuestra querida reina del merengue, Mili Quesada, con esto, la verdad que es increíble. ¿Está listo, Isidro? Listo. Déjeme contarle algo. Hay una persona en mi vida, yo creo que es Radio Cadena Comercial, y estar 12 años ya en RCC Media, y ser parte de la familia de Radio Cadena Comercial, me ha dado más que una, más que un trabajo, es definitivamente, vuelvo y digo, una familia. Hay una parte importante de nuestra familia que cumplió años hace el lunes pasado, que fue mi querido y hermano, amigo Antonio Espaillat, y hoy está de cumpleaños, alguien que te recibe todas las mañanas, todas las tardes, todos los días, y es que te, y yo diría que es la cara de RCC Media, una mujer especial, una mujer que ya le ha dado un talento y una gracia especial, y sobre todo, ser tan servicial, ser tan amorosa, me encanta, y de verdad que le doy gracias a Dios por la vida de nuestra querida Katy Ortega. La verdad que, ay, pero qué bueno cocinar, y yo no sé si usted está en su casa, y así mire, porque el día estaba hoy, Isidro, como pasé lo desde la casa, el programa. Anoche estuvimos en la ciudad de la Romana, en la boda de mi sobrina Valesca, muchas felicidades para ella, y para Josué, nuevo sobrino, y wow, Dios mío, qué bueno, qué bueno, de verdad, qué bueno pasarla en familia, y así esta mañana, currucaíto, yo no sé si a ustedes les pasó, en mi casa hasta la, hasta la, la puerta de la habitación, estaba así mojaita, como con el aire, y uno acurrucaíto, tú sabes cuando uno no quiere levantarse, hoy era uno de esos días, y vamos a iniciar hoy con uno, hablando de la romana, con una de las sopas más buenas de la bolita del mundo, que es un sancocho de habichuela, tan fácil que es, mire, una libra de auyama, una libra de yuca picadita, dos plátanos verdes, picadito, una libra de ñame, picadito, un plátano maduro, picadito, una libra de costilla de cerdo, ahumada, picadita, una libra de chuleta, ahumada, picadita, y una libra de longaniza, ahumada, picadita, ajo, cebolla, ají verde, ají gustoso, cilantro, dos cucharadas de aceite, y cuatro latas de habichuelas rojas de la famosa, lo más natural siempre, seis tazas de caldo de pollo, o caldo caliente, o de vegetales, y en una paila, así, una pailota grandota, con el fondo grueso, vamos a poner dos cucharadas de aceite, y vamos a comenzar a sofreír la longaniza con las costillas y la chuleta, y cuando eso esté bien sofrito, si no queda un poquito de aceite, le ponemos otro poquito de aceite, y vamos a sofreír el ajo, la cebolla, y los ajíces, y cuando esté bien sofrito, le añadimos de nuevo la carne, ya lista y sofrita, y con la oyama, y comenzamos a sofreír la oyama, después le vamos a poner las cuatro latas de habichuelas rojas, no, 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 perdón, y cuando ya esté sofrita, así como la oyama, le vamos a poner todos los víveres, excepto el plátano maduro, excepto el plátano maduro, disculpe, porque tengo una gripe espectacular, excepto el plátano maduro, entonces, usted va a poner un poco de caldo, hasta cubrir los víveres, y lo va a dejar hervir tapadito, unos 10 minutos, cuando ya usted vea que los víveres comenzaron a abrir, le va a añadir las cuatro latas de habichuelas rojas, de la famosa, anda, y va a cubrir hasta arriba, con caldo de pollo, y va a dejar queso hierva, por unos 25 minutos más, y cuando ya se esté hirviendo, así bien espeso, le va a poner, le va a ajustar sal, pimienta, por supuesto, y le va a poner un poco de cilantro picadito por encima, va a bajarle el fuego, va a seguir moviendo, y lo va a tapar por unos 5 minutos más, y cuando ese sancocho de habichuela esté listo, usted lo va a servir en un tazón, con un poco de arroz blanco, arroz blanco campos, lo mejor de la naturaleza en tu mesa, con un buen poco de concón, y aguacate, y tú te vas a sentar hoy con este aguacero, como de este clima, con una palangana de, óigame bien, del mejor sancocho de la bolita del mundo, el sancocho romanense, el sancocho del este, que es el sancocho de habichuelas, oiga bien, haga ese sancochito de habichuelas, óigame bien, óigame, hágase sancochito de habichuela hoy, en su casa, y si lo quiere hacer, óigame bien, completamente diferente, si quiere hacer este sancochito de, y hacerlo con habichuelas blancas de la famosa, y sustituir los víveres, bueno, excepto la uyama, por chorizo, por lacón, y por chuleta, y va a añadirle, la uyama, va a sofrir el chorizo, el lacón, la chuleta, la cebolla, y va a ser un sofrito delicioso con ajo, le va a poner un buen poco de pimiento rojo, y va a ser un sofrito espectacular, sal, pimienta al gusto, dos latas, óigame bien, dos latas, o tres latas de habichuelas blancas de la famosa, caldo de, caldo de pollo y caldo de, o caldo de vegetales, con papa y zanahoria, y usted va a dejar queso y hierba, y le va a poner un buen poco de perejil al final, y con un arrocito blanco campos, y un congoncito, y una taja de aguacate, usted va a hacer un caldo delicioso de habichuelas blancas, con chorizo, chuleta, y lacón. Óigame bien, es una receta realmente deliciosa, ideal, ideal para un día como hoy, para un día de sancocho, y de hecho, estos, estos, estas recetas, de igual forma, usted la puede guardar para su Navidad, porque a las doce de la noche, o después de una buena jartura, el veinticuatro, veinticinco de diciembre, en la madrugada, esto es lo que pega, adivine qué es lo que pega, un buen sancocho, una buena sopa, un buen caldo, para usted acompañarlo y disfrutarlo en familia. Así que ya tiene aquí, dos recetas ideales, para usted disfrutar, un día como hoy, pero para usted disfrutarla cualquier día, y si quiere algo más sencillo, más simple, sin carnes, sin víveres, y sin complicarse la vida, simplemente, vaya a Jumbo, recuérdese que Jumbo es lo máximo para comprar y ahorrar, y en Jumbo va a comprar dos libras de auyama, dos libras de auyama, va a buscar una cebolla, un ají verde, y dos tallos de apio, y va a poner a hervir, todo eso lo va a poner a hervir, y cuando ya la auyama esté lista, le va a poner dos dientitos de ajo, y cuando ya todo eso esté listo, lo va a poner en una licuadora, y cuando usted lo ponga en una licuadora, no lo va a colar, va a llevar toda esta mezcla a una olla de fondo grueso, va a ajustar sal y pimienta, y si quiere al final, al final, le va a poner un toquecito de crema de leche, si desea, o de queso parmesano, y usted va a disfrutar con un poquito de sal y pimienta, una deliciosa crema de auyama, con un poquito de arroz blanco, con unas tostitas de cazabe, con un pan tostado, como debe ser, quiere que se lo diga, una crema ideal, esta crema puede ser igual de espinacas, la misma receta, si quiere una crema de de berro, o una crema de zanahoria, o una crema de papas, o una crema de berenjenas, la misma, lo único que usted va a cambiar, es el ingrediente de la auyama, así que, no pierda tiempo, son las once y cuarto de la mañana, así que tenemos todo el día, para hacer cualquiera de estos caldos, y poderlo disfrutar en casa, y déjeme decirle algo, hay días que son pa' que das en casa, hay días que son pa' quedarse arropado, en un mueble tirado, viendo televisión, viendo Netflix, el día entero, hoy es un día para ver televisión, y quedarse en casa, así que, Isidro, Kelvin y yo, Katy, todos vamos a salir de aquí, y nos vamos pa' la casa, aunque nos boten a todo el lunes, vámonos a una pausa, y bajamos en breve. La cocina de Wandy. Y aquí estamos de vuelta, de nuevo, en la cocina de Wandy. Recuerde que se puede comunicar con nosotros al ocho cero nueve seis ocho dos noventa y ocho cincuenta, o a través de nuestras redes sociales, arroba la cocina de Wandy. Les informo a partir de hoy, bueno, a partir del lunes, a toda nuestra comunidad que nos sigue a través de nuestras redes sociales, que vamos a tener dos cosas muy interesantes. Número uno, vamos a estar a partir del lunes vendiendo pastel en hojas a por docenas, pastel en hojas de pastel en hoja, no de yuca, no de pollo, pastel en hojas de res, de víveres, con mi receta espectacular, mi receta que a tanta gente le gusta, y como cada año, vamos a tener los pasteles en hojas por docena. Nada de estar vendiendo, ni dos pasteles, ni tres pasteles, ni un pastel, nada, nada de eso, por docena. Van a estar crudos, van a estar congelados, simplemente me hace llegar, me hace, me habla por nuestras redes sociales, arroba la cocina de Wandy, hacemos un por DM, le doy los precios, le doy toda la información, y punto. Y vamos a comenzar a que usted pueda tener sus pasteles en hojas listos en su casa. Son pequeñitos, son tipo buffet, nada de tener tampoco, no me gustan, entiendo, y es algo muy personal, o sea, estoy haciendo una receta muy mía, muy artesanal, muy, muy de yo. Es una receta, el pastel en hoja me gusta pequeñito, creo que pequeñito tiene mejor sabor, creo que queda más jugoso, creo que si me tengo que comer tres pastelitos de estos pequeños, pues me como tres pastelitos pequeños, pero la verdad, que equivalen prácticamente a uno grande. Me gusta muchísimo más los pasteles en hoja pequeños, y es con mi receta, con mi receta que me dio el Señor, para la gloria de Dios, lógicamente, y estas, y estos pasteles en hoja, lo vamos a tener disponibles a partir del lunes por docena. Se recuerde hablarnos a través de nuestras redes sociales, arroba la cocina de Wandy, y de igual manera, a través de nuestras redes sociales, y a través de nuestro canal 4, vamos a estar regalando una estufa cetrón de acero inoxidable de 30 pulgadas, la última generación en estufa de acero inoxidable, una espectacular estufa que yo no se lo puedo explicar, tiene seis hornillas, tiene un horno que te caben dos piernas de cerdo perfectamente, y tremenda. Estoy usando esa estufa desde el mes de agosto, y de verdad, de verdad, de verdad, se lo digo. Una de las cosas que he tenido mucho cuidado con la estufa, es que la estufa calienta tanto, calienta tanto, que en lo que tú te vienes a dar cuenta, prácticamente ya la estufa, si te descuidas, te quema la comida, o sea, de verdad, con muy buenos asadores, con muy buenas hornillas, y una estufa de excelente calidad. Así que, a lo que yo tengo, ni vendo, ni regalo cosas que yo no me sienta convencido, no me gusta, ni siquiera, gracias a Dios, siempre lo he dicho, le doy las gracias a Dios, porque las cosas que Dios me ha permitido anunciar o promover de nuestros colaboradores son artículos que personalmente yo consumo y que utilizo todos los días, que yo consumo y utilizo todos los días. Recuerde que a partir del lunes va a poder usted ser candidato o candidata a llevarse una estufa de 30 pulgadas de acero inoxidable a través de nuestro programa, en nuestro canal 4, y la semana que viene ya celebramos el día de acción de gracias. La Biblia dice que para el puro todo es impuro, y para el puro todo es puro, y para el impuro todo es impuro. No hay una cosa peor, y de igual manera, la Biblia dice que en los últimos tiempos, lo que sería, lo que es malo sería bueno, y lo que es bueno, pues sería malo. Mucha gente critica el día de acción de gracias, mucha gente, sin embargo, toda esa gente que critica el día de acción de gracias, celebra Halloween. Y celebrar Halloween no es ni siquiera disfrazarse de brujas. Celebrar Halloween es ponerle el día 31 de octubre o ese fin de semana en los colegios una arañita, una cintica, un vestidito de la mujer maravilla, un trajecito de Superman, un trajecito de Batman. Eso es incentivar y celebrar el cumpleaños del enemigo de la justicia. Porque eso es lo que se celebra el día de Halloween, el día de las brujas. Y me da mucha pena que sin embargo, el día de acción de gracias, el día de acción de gracias, es un día que mucha gente critica. Para nosotros, que somos de la romana, no es, no es extraño, el día de acción de gracias, puesto que por la gran comunidad de norteamericanos, que siempre ha estado en la romana, por los hoteles, por el central romana corporation, pues, si escuchábamos y veíamos en algunos supermercados, la venta de pavo y la venta de artículos de, o pay de, pay de, de aullama, pay de calabaza, va mucha batata para este día de acción de gracias. Y tampoco era normal que con cualquier amigo que uno tuviera del colegio norteamericano, pues, a uno lo invitaran un el último jueves de el tercer jueves de noviembre a disfrutar del día de acción de gracias. Ese día de acción de gracias se celebra el próximo jueves en todo, en todo lo que son los Estados Unidos. De hecho, es un día feriado en los Estados Unidos, en Canadá, en Granada, Santa Lucía, Brasil y Liberia. Son los países oficiales donde celebran el día de acción de gracias y de forma no oficial para comunidades de inmigrantes de estos países en todo el mundo, en toda Latinoamérica. Nosotros celebramos el día de acción de gracias y tiene que ver mucho el día de acción de gracias porque fue el día que eligió la comunidad inglesa por la primera cosecha de darle gracias a Dios y era y fue y formó parte de las oraciones de agradecimiento y las ceremonias de especiales de acción de gracias. Definitivamente comienza en los Estados Unidos y es y trata de hacer un poquito comienza en lo que son Nueva Inglaterra, en lo que son la parte de Boston de la Universidad de Massachusetts y vuelvo y digo ¿De qué trata? Cuando venía la cosecha, la primera cosecha, ellos le dieron gracias a Dios y eligieron el tercer jueves de noviembre para darle gracias a Dios. Cuarto jueves de noviembre para darle gracias a Dios por la cosecha. Así que yo creo que de igual manera, aunque sea una cultura o algo traspolado, yo prefiero celebrar Thanksgiving que celebrar el día de Halloween, pero 64.800 veces. Yo creo que yo no tengo por qué meter al diablo en mi casa. Sin embargo, yo sí necesito la gracia, la bendición, la prosperidad y sobre todo la misericordia de Dios en mi casa, en nuestra vida y en todo lo que lo que nos está escuchando. Así que para este jueves, si usted va a celebrar Thanksgiving, mi recomendación primaria con el pavo es comprar el pavo el lunes, comprar el pavo hoy. Si lo quiere poner en el congelador, lo deja en el congelador, pero el lunes ya sáquelo. El lunes saque ese pavo para que el martes esté descongelado, bien descongelado. Entonces cuando ya el pavo esté listo y esté descongelado, usted va a poner en una olla, va a poner ajo, cebolla, apio, zanahoria, así es todo lo que, todos los vegetales que usted quiera poner y el apio con todo y con todo y hoja, todo puede ser bien picadito, lo va a poner, le va a poner pimienta entera, no pimienta en molida, sino pimienta entera, pimienta en granitos. Y va a cubrir, va a poner el pavo y va a cubrir este pavo, lo va a poner en una olla, que el pavo quepa entero. Bueno, si usted no está viendo a través de nuestras redes, la olla y que el pavo quepa entero dentro de la olla, va a ponerle una completita, una botella de vino blanco y después hasta arriba va a cubrir el pavo con agua. Lo va a tapar y lo va a dejar en la nevera hasta el jueves, preferiblemente más de 24 horas en este líquido con agua y si lo quiere poner con caldo de pollo, le puede poner caldo de pollo, caldo de vegetales, caldo de res hasta arriba. Con agua y vino me basta, para mí es suficiente, de verdad que el sabor que adquiere es delicioso y un poquito de sal. Señores, va a sacar su pavo el jueves tempranito, lo va a poner en una parrilla, un poquitito para que bote sí, toda, toda el agua y todo el exceso de líquido que tiene el pavo y entre hoy mañana, por ejemplo, puede hacerlo en el momento que usted quiera, personalmente, solamente le pongo al pavo tres cosas, tres cosas. Vino blanco, tomillo, mantequilla, sal y pimienta. Vino blanco, mantequilla, tomillo, sal y pimienta. Puedo tomar un paquete entero de tomillo, lo de sojo, bien de sojaíto, bien de sojaíto. Dos barras de mantequilla, medio sofrío el tomillo en la mantequilla, le pongo vino blanco, sal y pimienta al gusto y voy a sazonar este pavo, como dice la canción, por arriba, por abajo, para dentro, para el centro. Óigame bien, voy a tomarla todo, 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 todo lo que tiene que ver esta receta, realmente deliciosa y espectacular. Lo mejor que tiene esta receta, Dios mío, que cosa tan buena, es que va a quedarle, siempre le va a quedar de esa mantequilla de tomillo y ajo, de tomillo y vino, siempre le va a quedar y usted va a meter el pavo, si lo quiere poner en una bolsa plástica, de estas bolsas especiales para hornear, no me gusta tanto, yo prefiero ponerlo tapadito al horno, en una pavera o con su tapa tapadito con una pavera y óigame bien. Y lo vamos a llevar dos horas y media al horno y después de dos horas y media lo vamos a destapar, todo ese líquido que tiene al pavo lo vamos a sacar, lo vamos a combinar con el vino blanco, con la mantequilla y el tomillo que me quedó, voy pintando, voy pintando, voy pintando y le voy pasando con una brocha al pavo hasta que vuelvo y meto el pavo y vuelvo y le doy y vuelvo y le pongo por encima líquido hasta que el pavo esté 100% doradito. Óigame bien, óigame bien, cuando ese pavo esté 100% doradito, adivine, 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 qué cosa tan deliciosa. Quiero que le diga que esta deliciosa receta de pavo y si lo quieres rellenar, este pavo de carne molida de res, carne molida de cerdo, con trocitos de pera y manzana, va a rellenar el pavo con trocitos de pan. Ay Dios mío, qué cosa tan buena. Ay Dios mío, qué cosa tan buena. ¿Quiere que se lo diga? Qué delicia de receta, qué delicia de receta. Oiga bien, una de las cosas más sabrosas que nosotros tenemos es todos los días poder darle recetas que a usted le guste, que a usted le encante, recetas realmente que fuesen diferentes. Si a usted es lo que le gusta el pavo, como nos encanta todo, disfrutar de un buen pavo al horno, realmente es delicioso. Esta técnica de meter el pavo en el, en el, en agua o en caldo, con un poco de vino, 24 horas hace que esa carne de pavo se ponga suavecita y tenga un sabor realmente delicioso. Y cuando ese pavo esté bien doradito, lo vamos a montar en una, en un buen platón, el pavo entero, así con hojas de lechuga, con, con uvas, con uvas verdes, con uvas rojas, con fresas, con manzanas. Vamos a hacer un arreglo espectacular este pavo y lo vamos a llevar a una mesa donde usted realmente va a poder disfrutar el mejor pavo de la bolita del mundo. Porque, aunque sea con pavo, aunque sea con cazabe, aunque sea con una yuca, lo ideal es que usted, de igual que yo, elige este día para darle gracias a Dios por todo lo que hemos recibido. Vamos a poner los teléfonos si se quiere comunicar con nosotros aquí en la cabina de rumba noventa y ocho punto cinco. Si hicieron donde hace seña, me quedo ahí. Usted sabe que no hay una cosa más buena que uno cocinar, tener hambre, sí, pero cocinar con una musiquita. Secreto. Si yo no tengo música, yo no sé cocinar. ¿Usted sabía eso? Si yo no tengo música, yo no sé cocinar. No hay forma de cocinar si yo no tengo música. Así que escúcheme bien, no hay una cosa más sabrosa que uno cocinar con un merenguito así chévere o con una buena alabanza, con la música que usted prefiera. Pero para cocinar hoy así, con este aguacerito, el conjunto quisqueya. Recuerde que a partir de este lunes vamos a tener disponibles los pasteles en hojas por docena. Solo tiene que pedirlo a través de nuestras redes sociales, arroba la cocina de Wandy. Pastelón de este día de Transgiving, que me encanta. Óigame bien, que me encanta. Ay, Dios mío, cosa tan buena. Mire, vamos a hacer cuatro tazas de salsa bechamel. Cuatro tazas de salsa bechamel. Es muy fácil. Cuatro tazas de leche, cuatro cucharadas de harina, cuatro cucharadas de mantequilla, nueve moscada, sal y pimienta. Y vamos a hacer una deliciosa salsa bechamel. Entonces, esa salsa bechamel, usted la va a tener reservadita. Vamos a freír cinco plátanos maduros o ocho plátanos maduros entajadas. Vamos a poner una libra completa de tocineta y la tocineta la vamos a poner entera en una sartén hasta que tengamos las tiras de tocineta lista. ¿Ok? Esa grasa que bota la tocineta, usted la va a dejar ahí tranquilita y vamos a poner dos paquetes de vainitas. Dos paquetes de vainitas de las largas. No de las que son tipo china, sino de las larguitas. Le vamos a cortar los bordes y lo vamos a poner a hervir esas vainitas por unos cinco minutos. Sacamos las vainitas y simplemente, óigame bien, donde las, donde hicimos la tocineta, vamos a saltear las vainitas. Vamos a saltear la vainita. Pla, 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 pla. Entonces, cuando salteemos esa vainita. Ay, qué cosa tan buena. En un Pyrex grande, en un Pyrex grande. Vamos a buscar un poco de queso mozzarella, por ejemplo, queso parmesano y vamos a hacer una mezcla de queso mozzarella y parmesano. Entonces, mire, en un buen Pyrex, en un buen molde, vamos a poner abajo, abajo, vamos a poner salsa bechamel y vamos a poner plátano maduro. Vainita, tocineta, salsa bechamel, plátano maduro, vainita, tocineta, salsa bechamel, plátano maduro, vainita, tocineta, plátano maduro por encima, cubrimos con salsa bechamel y le ponemos los quesos por encima. Anda, mire, la mezcla de la tocineta con el plátano maduro, pero lo crujiente de las vainitas y lo cremoso de la salsa bechamel y el queso. Anda, anda, qué receta. ¿Quiere que se lo diga? Anda, qué receta tan deliciosa, espectacular. Oiga bien, el mejor pastelón de Thanksgiving que usted va a probar en su vida es un pastelón con tocineta, plátano maduro y vainitas. ¿Ok? Así que esa receta, hágala, disfrútela porque seguro, seguro, seguro que a usted le va a encantar como nos gusta a nosotros. Segunda receta. Bueno, otra receta para el Día de Acción de Gracias. Tres tazas de arroz campos. Lo va a hacer con un color amarillo, preferiblemente. ¿Ok? Tres tazas de arroz campos. Va a saltear en una sartén un poquito de pasas con un poquito de nueces o un poquito de almendras, como usted prefiera. Y cuando ya esté listo, le va a poner dos o tres cucharaditas de vino blanco, sal, pimienta al gusto. Y después usted va a mezclar esto con el arroz campos ya listo. Y usted va a tener un arroz con nueces y pasas. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Anda! ¡Qué arroz más bueno! ¿Quiere que se lo diga? ¡Qué arroz más bueno! ¡Qué arroz más delicioso! Imagínense en un plato un trozo de pavo Con este arrocito con nueces y pasas Y este pastelón de vainitas con tocineto y plátano maduro ¿Qué le hace falta? Una ensaladita Entonces vamos a ubicar un vaso Me gusta hacerlo así por vasito De tomatitos De los cherry Lo vamos a cortar En dos Lo voy a poner en una bandeja Le voy a poner sal, pimienta y ajo Lo voy a mezclar sal, pimienta y ajo Si lo puedo triturar el ajo con sal y pimienta En un poquito de aceite Lo trituro Después pongo mis tomatitos cortados a la mitad Y los llevo al horno Y en 15 minutos cuando llegue el horno Estén bien sequitos y bien rostizados Si bota líquido mejor el tomate Simplemente va a reservar ese líquido Entonces vamos a ubicar una mezcla de lechugas En jumbo en el área de vegetales Hay una mezcla de lechugas Deliciosa Deliciosa Entonces esa mezcla de lechugas La vamos a poner en un tazón La vamos a lavar bien Le vamos a poner Vamos a mezclar esto con un buen poco de rúcula Me encanta Con un poco de rúcula Realmente me gusta Le voy a poner los tomatitos Que ya están listos Y vamos a hacer un aderezo con aceite de oliva El líquido que botaron los tomates Una cucharadita de mostaza Una cucharada de miel Aceite de oliva Sal Pimienta Y un buen poco de vino blanco Y vamos a hacer un aderezo Espectacular para esa ensalada Y cuando ya esté listo el aderezo Cuando ya esté listo Le podemos poner un poco de la salsa por encima La podemos poner al lado Para que no se marchite la ensalada Y vamos a disfrutar una ensalada Completamente diferente Recuérdese que yo soy el chef Wandy Robles Y que estamos en el 809-682-9850 809-682-9850 Aquí en la cabina de Rumba 98.5 Y a través de nuestras redes sociales Arroba la cocina de Wandy Miren Otra ensalada Espectacular Para este día de acción de gracias Es la ensalada rusa Pero en vez de hacerla con papa Hágalo con batata La misma ensalada rusa La misma ensalada rusa Pero en vez de hacerlo con papa Hágalo con batata Por supuesto Como lleva batata Ya no le voy a poner remolacha Porque sería muy dulce La ensalada ¿Ok? Me encanta Antes de irme una pausa Otra receta Espectacular Y deliciosa Es hacer un soufflé De batata Y para eso voy a necesitar 3 libras de batata hervida Una cucharada Una barra de mantequilla Que son 8 onzas de mantequilla Dos latas de jugo de piña De la famosa Dos cucharadas de azúcar Y un paquete De marshmallows ¿Ok? O de malvadiscos Las personas que somos De la generación de Barney Pues no le decimos marshmallows Le decimos malvadiscos Entonces Simplemente Lo que usted va a utilizar Es poner a hervir Las 3 libras de batata Y cuando ya estén listas Con un poco de sal Por supuesto La vamos a majar bien Bien trituradita Bien majada Con la cucharada de mantequilla Y las 2 latas De jugo de piña De la famosa En un molde engrasado Vamos a poner Este puré de batata Con la piña Y la mantequilla Y le vamos a poner Muchos marshmallows Por encima Y vamos a cubrir El puré de batata Con marshmallows Hay unos marshmallows Que son de colores Que son rosaditos Azules Puede poner De los marshmallows Que usted tenga En casa Le va a poner Un poco de azúcar Por encima O un poco de miel Y los va a llevar Al horno Por unos 20 25 minutos Estos marshmallows Este Este soufflé De De batata Sin huevo Bueno Es un soufflé Se le llama soufflé Pero no lleva huevo O sea No sería un soufflé Oficial Pero así es que se conoce No me gusta ponerle Clara de huevo Aunque usted De igual manera Pudiera batir Claras de huevo 4 o 5 Claras de huevo Batidas a punto de nieve Lo va a mezclar Con el puré Y esto va a ser Y llévese la manera Correcta Esto va a ser Que cuando el soufflé Este listo El soufflé Se infle Así Buf Buf Se infla Por las claras De huevo Y en 20 minutos Usted va a tener Un soufflé De batata Hecho Listo Mezclado Y delicioso Una de las cosas Que más me agradan De este De este puré De este soufflé De batata Definitivamente Es la facilidad Es la versatilidad Y sobre todo La mezcla en boca Cuando tienes Ensalada Arroz Pavo Pastelón Ay Dios mío Una buena cava blanca Un buen vino blanco Un buen vino rosado Para disfrutar Esta receta Del día de hoy Vámonos a una pausa Y volvemos en breve Aquí a la cocina de Wandi Bendiciones Señores Pastel en hoja Recuerde que a partir Del lunes Vamos a tener Pasteles en hoja Disponible por docena Pastel en hoja de res Con la receta Del dueño Del sabor dominicano Así que Kelvin ya abrió los ojos Y si él piensa Que le voy a traer El do pa tele No Kelvin Es por docena Este negocio Yo Dele Que eso da mucha brega Para estarlo vendiendo De uno en uno Oigan algo Gracias Ketty Por tus palabras Ketty dice Que lo sintonizó tarde O el programa En el momento Que escuchó Acerca del pastelón De vainitas Es muy fácil Ketty 6, 7, 8 Plátanos maduros Cortado en tajadas Y frito Ok Cortado en tajadas Y frito Vas a tomar Dos paquetes De vainita O si es de lo grandote Un paquete de vainita De las largas No de las aplastaditas Chinas Sino de las larguitas Le vas a quitar Los bordes Y lo vas a poner La vas a poner a hervir Por unos 5 minutos Y cuando estén listas La vas a retirar Una libra Por completa Una libra Que serían dos paquetes De tocineta De tocineta Y la vas a poner Cada tira de tocineta La vas a poner En una sartén Hasta que bote Hasta que esté doradita Y vas a reservarla Esa Ese Ese gustico ¿Verdad? Que reservó Que botó La tocineta Ese gustico Que llevó La tocineta Usted lo va a dejar Reservado ¿Ok? Y vamos a hacer Cuatro tazas De salsa bechamel Cuatro tazas de leche Cuatro tazas de mantequilla Cuatro tazas de areina Un poco de nuez moscada Sal, pimienta Y un chorrito de vino blanco Y vamos a hacer Una salsa bechamel Cuando la salsa bechamel Este lista En un buen Pyrex Con un poco de Mantequilla En los alrededores Vamos a poner Abajo Salsa bechamel Plátano maduro Bainitas Y tocineta Plátano maduro Bainita Tocineta Salsa bechamel Plátano maduro Bainita Tocineta Plátano maduro Y mucha salsa bechamel Por encima Vamos a poner Un poco de queso parmesano Y un poco de queso mozarella Por encima Y vamos a llevar Este pastelón De plátano maduro Con bainitas Y tocineta Lo vamos a llevar Al horno Por unos Veinte Veinte Treinta minutos Veinte Veinticinco minutos Es muy fácil Por unos Veinte Veinticinco minutos Oiga bien Ay santo Cuando usted lleve Eso plátano Ese pastelón Delicioso Oiga bien Mire yo le voy a decir Una cosa Hay muchas recetas Buenas Muchas recetas Sabrosas Que nosotros hacemos Todos los días Pero hay recetas Que deben ser Tradición En nuestra casa Y en nuestra mesa Y seguro Seguro Que eso es una De estas recetas Voy a finalizar El programa De hoy Con otra receta Que es Súper Ultra Mega Fácil Para este día De Transgiving Y de Acción De Gracias Y vamos a utilizar Una lata De crema De maíz De la famosa Dos latas De maíz De la famosa Escurrida Y si le quiere poner Dos latas De maíz Con coco De la famosa Perfecto Y le vamos a poner Una lata De coco De este coco Que viene en almíbar Ok Dos cucharadas De harina Dos cucharadas De harina Y vamos a mezclar Todo esto En un tazón Una pizca de sal Y tres cucharadas De licor De maíz De maíz Usted sabe Cuál es el licor Que viene En una maíz De amarilla ¿Verdad? Una bopella marrón Con una maíz De amarilla Usted sabe Cuál es Y vamos a mezclar Todo esto Y en un envase Con un poco De mantequilla Vamos a mezclar Vamos a llevar Este pastelón O este Sería un pastelón Dulce Este postre Al horno Hasta que esté Bien doradito De maíz Anda La cebolla Que cosa Tan buena Mire Esta mezcla De este De este Pastelón De maíz Con coco Y usted lo va a coger Con una cuchara Queda como blanditico Y después Le va a poner Una Una Cucharada De Mantequilla De helado De vainilla Con esto Calientito Lo va a servir En la mesa Y cuando ya Se esté calientito Con una cuchara Y después Le va a poner Un poco De helado De vainilla Así Por encima Y vamos a tener Esta combinación De maíz Con coco Y helado De vainilla Realmente Realmente Oiganme bien Un espectáculo ¿Quieres que se lo diga? Un espectáculo Hágalo Y disfrútelo Recuerde Que a partir De este lunes Vamos a tener Nuestro concurso Para su estufa A través de nuestras Redes sociales Solo tiene que ver Nuestro canal 4 Y puede ver Nuestras redes Que desde hoy Vamos a estar Anunciando Este concurso Para que usted Se pueda llevar Este lunes 18 de diciembre Una estufa Para su casa Es importante Destacar Que yo le voy A regalar la estufa Pero usted tiene Que buscar En que buscala No sea que usted Piense Que yo En mi motorcito Lo voy a llevar A la estufa No me cabe En el motor Así que Muchísimas gracias Señores Yo soy el chef Andy Robles El dueño Del sabor dominicano Y no me puedo ir Sin felicitar A Enrique Pacheco Que es el director De hotelería De la universidad APEC Definitivamente Enrique Como cada año Te la luciste Con el festival Interuniversitario Con el festival Gastronómico Interuniversitario Muchísimas gracias Por tu invitación Y tu elección Como juez Pero sobre todo Enrique Gracias por no dejar Caer Eso que es tan importante En nuestros estudiantes Dios te bendiga Te amamos Te queremos Y recuerda Que cada sábado Estamos aquí En Rumba 98.5 Y por supuesto Siga con el mejor Programa de migración Que usted va a escuchar Serio Legal Y sobre todo Garantizado Los mejores consejos Así que Sigue en Rumba 98.5 La cocina de 1D La cocina de 1D La cocina de 1D